Massa recorriendo el colegio Pellegrini, el gran colegio Pellegrini. Hablamos con Persí, con el ministro de Educación. Y ahí estamos. Esto pueda pasar hoy acá en una escuela pública. Deja totalmente claro quién es el candidato que está defendiendo nuestros derechos y que tiene en cuenta a la juventud para un proyecto de país. Y teniendo en cuenta también que esta escuela depende de la universidad pública, también remarcamos y repudiamos una propuesta de arancelamiento de esa universidad sabiendo también que acaba de salir un comunicado de la UBA manifestando que eso pone en completo peligro el que sigue existiendo la universidad pública en nuestro país, que es un derecho fundamental. Hablamos de la educación pública, hablamos de la importancia, hablamos del derecho a la conectividad también que tiene que ver con eso. Le agradecimos mucho porque es un honor muy grande para nosotros que estando cerrando la campaña se acerque a nuestra escuela y da también la importancia que le pone Sergio a la educación pública y que los jóvenes somos su prioridad. Y la verdad que eso nos fue un alivio gigante a nosotros estando tan preocupados por la elección del domingo. Habló, le contó a los chicos de la ley de financiamiento. Hablaron de la idea del arancel universitario, de la idea de promover las escuelas técnicas en todo el país y cómo el arancel universitario, el arancel a la escuela, el voucher condiciona las posibilidades de todos de entrar al sistema educativo y le pidió a los chicos que se comprometan, que marquen los aciertos, que se comprometan con los errores, que no dejen los ideales. Valoró muchísimo lo que se hace acá en la escuela, en la Escuela Superior de Comercio, en el Carlos Pellegrini. Valoró muchísimo. Dijo que los ideales no se abandonan en caso de ganar ni de perder. Los ideales son los ideales y hay que mantenerlos.